¡Suscríbete al canal! Es un dispositivo que empieza en 999 euros y acabará en 2.499 euros. Como veis es un dispositivo dos en uno, se compone de un teclado, un teclado muy mejorado respecto al teclado que teníamos en Sufis Pro 3. Es un teclado más grande, tiene un trackpad muchísimo más grande, el tacto es infinitamente mejor, separación entre teclas, de tal manera que os sigo una experiencia muy óptima sobre el teclado. Es mucho más silencioso que cualquier teclado que tenguéramos para cualquier tableta anterior de Sufis. La manera de integrarlo es muy sencilla y la pantalla tiene muchísima más resolución de pantalla. Estamos hablando de hasta 5 millones de megapíxeles en la pantalla, con lo cual estamos hablando de una resolución de una pantalla, una tableta con la mayor resolución del mercado. Tiene un kickstand, existe el soporte de aquí que me permite decidir qué tipo de inclinación tiene la tableta simplemente presionando y me permite trabajar de manera muy óptima. Otra de las áreas mejoradas es el pen y la forma de integrarlo es con mi imán, se queda aquí pegado, incluso como veis es tan robusto que estirando de mi pen. Queda pegado y no se desplaza o no se cae cuando la tableta es activada. Abrir Surface Pro es realmente una experiencia muy buena, está integrado con Windows 10, tenemos Windows Hello de tal manera que yo me posiciono delante de mi dispositivo, ya me ha detectado. Sabe que esta tableta soy yo, es mi cara, tiene tres cámaras, una de estas cámaras detecta infrarrojos y detecta que es mi cara al fin y al cabo. Por lo tanto yo puedo personalizar mi tableta. Passwords, han pasado ya la historia, ya no tengo que escribir password, no tengo que poner el dedo, simplemente con que me reconozca mi cara y ya estoy arrancando el dispositivo. Una de las áreas muy importantes de mejora es el dispositivo, el pen, el lapicero, está muy integrado con Windows 10. Con un clic enseñar una sesión de OneNote y de esta manera ya podría empezar a escribir en mi OneNote como pueda ser con mi escritura, puedo apoyarme para que me sea más cómodo. Realmente es una escritura pues muy óptima en este tipo de dispositivos. Más cosas sobre el dispositivo, sobre el lapicero. Cuando pico dos veces me está generando una foto en OneNote y sobre esa foto pues ya puedo editar, cortar lo que quiera para trabajar sobre ese instrumento. Y cuando mantengo pulsado pues me hable la sesión de, en este caso de cortado. Le puedo decir por ejemplo a Cortana, que está escuchando, le puedo decir a Cortana, cuéntame un chiste. Y Cortana, pues automáticamente me cuenta el chiste. Vale, por lo tanto la integración del dispositivo, del lapicero con el software y con la tableta es realmente muy importante. Abriendo la sesión de navegador puedo coger otra de las áreas de las mejoras que tiene, que tiene Windows 10 y la integración con Surface, es que yo desde esta sesión de navegador lo que puedo hacer es crear un blog de notas. De tal manera que si por ejemplo me gusta esta cámara, pues le digo, oye, me gusta esta cámara, ok. Le digo, oye, pues me gusta este libro, cómpramelo. Y se convierte en mi documento de trabajo, mi anterior sesión de navegador. Tendría que guardarle, para guardarlo aquí como un documento de OneNote, pues lo podría enviar y compartir por correo con quien quiera, ¿no? De tal manera que el web, o la web donde estoy, se me convierte en mi sesión de trabajo. Si lo guardo, podría dar a salir y decir, oye, pues quiero mirar esta cámara, abriría esta cámara y puedo convertirlo otra vez. Se me convierte en un dispositivo, perdón, dispositivo, una sesión de OneNote y podría empezar a trabajar, editar, o cómpralo, o lo que fuera, ¿vale? La integración entre el pen, Windows 10 y el nuevo Microsoft Edge, pues realmente es muy amplio. ¿Qué autonomía tiene? Al incluir los nuevos procesadores de Intel, al que más generación de procesadores de Intel, estamos hablando de hasta 9 horas de autonomía de batería. En una sesión de vídeo durante 9 horas, pues ese sería el tiempo que tiene la batería. Está muy mejorada porque, al incluir los nuevos procesadores de Intel, y tal como hemos organizado el diseño de la tableta, pues la refrigeración del procesador es mucho más rápida y permite que se caliente menos y, por tanto, que la batería, pues, bien. ¿De acuerdo? El nivel de grosor es muy mejorado, alrededor del 10% más fino. Es positivo que lo que teníamos anteriormente. Con teclado es incluso más fina, porque teclado es más fino, con lo cual estamos hablando de una tableta 2 en 1, que en la categoría que tiene es el dispositivo más valioso. Muy bien, muchas gracias.